215 en Paris, condado de Riverside. Debido al químico peligroso que derramó el tanque que transportaba un tren, esas vías corren paralelas a la autopista y se dio a conocer que podrían tardar de dos a tres días en limpiarlo absolutamente todo. La situación es peligrosa porque el químico llegó a pasar de los 300 grados y podría haber causado una explosión con el calor. Al menos 170 familias tuvieron que ser evacuadas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda Yarel Ramos. Feliz viernes para usted en casa. Gracias por acompañarnos en Edición Digital California. Estamos atentos a las condiciones del tiempo porque ese derrame podría haber sido catastrófico. Valeria Barriga nos tiene más sobre las condiciones en Paris y el tiempo. Valeria, adelante. Muy buenas tardes. En efecto, lo que estamos viendo justamente para el día de hoy es sin duda alguna condiciones un poco peligrosas para el sector de Paris. Es justamente aquí donde tenemos este derrame químico que ha sido o que ha estado causando estragos en el transcurso de esta mañana. Tenemos que recordar que en este mismo sector hay muchos factores que obviamente el tiempo está interviniendo para que estas condiciones se propaguen. Y estoy hablando de que nos mantenemos uno con temperaturas que permanecen elevadas. Pero aparte de eso, el viento ha sido un factor importantísimo el cual ha estado generando o ayudando a que justamente estas llamas que se han creado gracias a este derrame se propaguen. Así que fíjense, ráfagas de viento pensamos que van a mantenerse entre esas 15 a 20 millas por hora en el sector de Riverside. Y eso es justamente en donde se mantiene en este sector de Paris. Así que a tener precaución en esta área estaremos por supuesto trayendo la información en el transcurso del día. Aparte de eso, el calor. Nosotros continuamos justamente con esta advertencia de calor que permanece activa hasta el día de mañana. Y es justamente en el mismo sector para el condado de San Bernardino y para sectores de Riverside. Así que cuidado. Así es, Valeria. Hacemos muy pendientes. Muchísimas gracias. Y bueno, el distrito escolar más grande de California regresa el lunes y se quieren asegurar de que ningún estudiante se quede en casa. Víctor Cordero nos cuenta qué están haciendo las autoridades escolares de la ciudad de Los Ángeles. Y ahora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro en un sector que se llama el este de Los Ángeles. Y te cuento por qué. Porque este lugar ha mostrado poca asistencia en el año escolar pasado. Y por esa razón el superintendente Alberto Carvalho vino a tocar puertas para instar a los padres de familia a que lleven a sus hijos a la escuela este 15 de agosto. Desde tempranas horas de hoy, el superintendente Alberto Carvalho estuvo visitando viviendas como esta, donde luego de hablar con los pequeños y entregarles mochilas y computadoras, suplicó a los padres de familia que lleven a sus hijos a la escuela este próximo 15 de agosto. Aquí empieza todo. Como cuando llegué a este país era indocumentado, pobre, sin oportunidad. Y la educación pública me dio la oportunidad. Quiero replicar y amplificar esa oportunidad para nuestros niños. Y es que el pasado ciclo escolar mostró un alarmante 50% de ausencias en el salón de clase. La señora Wendy Cantor admite que luego de la educación remota, es decir, por computadora debido a la pandemia, ha sido difícil lograr que sus hijos vayan a la escuela. ¿Qué impacto cree que tenga la visita del superintendente con sus hijos? Mucho, porque están las cámaras y esto también para ellos es la primera cosa. Y porque les están dando computadoras, mochilas y cosas así. En conferencia de prensa, Carvalho dijo que 600 voluntarios recorrerán las calles tocando puertas para motivar el regreso a clases. El funcionario agregó que este ciclo escolar 2022-2023 va a contar con desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio. Tenemos programas de educación nuevos, programas de idiomas, programas de arte, música. El superintendente también reiteró que el uso de la mascarilla va a ser altamente aconsejable, pero no obligatorio. Y ahora el superintendente dijo que hay una flotilla de camiones lista con conductores profesionales, que los maestros están listos y vacunados, todo preparado para recibir a los niños. Dice que su distrito está listo. Que la pregunta es, ¿Los Ángeles está listo? Esa respuesta dijo el funcionario, la tienen los padres de familia. En el este de Los Ángeles, Víctor Cordero, Edición Digital, California. Las tasas de hospitalizaciones continúan cayendo. Al mismo tiempo, los CDC relajaron sus guías para el manejo de la pandemia. La agencia eliminó el periodo de cuarentena si una persona entra en contacto cercano con un individuo infectado, al igual que el distanciamiento mínimo de seis pies. Y bueno, ¿cuáles son esas nuevas pautas que son menos restrictivas? Las vamos a repasarlas con ustedes. Los niños deben permanecer en clases si han estado expuestos a COVID-19. Ya no recomiendan la prueba para permanecer en la clase. El rastreo de contactos debe limitarse a hospitales y ciertas situaciones de vida comunitaria de alto riesgo, como hogares de ancianos. Y personas que dan positivo deben quedarse en casa durante al menos cinco días. Usar también una mascarilla alrededor de otras personas durante los diez días. Y los votantes de Los Ángeles podrían decidir en la boleta de noviembre si quieren que suba el salario mínimo a 25 dólares la hora para los empleados en salud. El aumento que había sido ya aprobado por el alcalde Eric Garcetti fue suspendido temporalmente y porque dejaba fuera casi el 90% de los empleados de hospitales y clínicas. Ahora, líderes sindicales presentan el referendo no a la medida de pago desigual de Los Ángeles, que impugna la ordenanza. Calles sin vehículos para que no haya contaminación ni ruido y así darle más espacio a los peatones. Esto es parte de un plan piloto que quiere implementar en Los Ángeles el concejal Kevin de León. Se ha fijado en un plan que lleva funcionando ya varios años en Barcelona, en España. Quiere transformar las cuadras del Distrito 14 y recuperar parte del espacio que ocupan los vehículos para limitar el tráfico. Y hoy se sabrá si la Junta de Supervisores del Condado de Fresno incluirá una medida electoral sobre el impuesto al transporte público. El fiscal estatal Rob Bonta y líderes de Justicia Social quisieron frenar de última hora esta medida. Funcionarios de transporte estiman que la medida C generaría 6.800 millones de dólares durante 30 años, pero debe ser aprobada por dos tercios de los votantes para entrar en vigor en el año 2027. Y el Condado de Santa Clara está aceptando nuevamente solicitudes para el programa de subsidios para microempresas. Van a otorgar 2.500 a negocios que califiquen para este programa. La empresa debe estar operando este año, haber estado abierta en el año 2019, haberse también visto afectada por la pandemia y tener menos de 5 empleados durante las dos primeras fases del proceso. A principios del 2022 se otorgaron más de 500 subvenciones y aproximadamente 300 aún están disponibles. Es para la gente que vende en la calle, vendedores en la calle, es para Uber, gente que hace las uñas. Son pequeños negocios y tienen que hacer menos de 50 mil al año. El portal de solicitudes lo puede encontrar en la página accesssbdc.org-mvcrg. La solicitud también está disponible para usted en español. Vamos a una pequeña pausa aquí en Edición Digital California, pero al regresar le hablamos en detalle del programa para que sus hijos reciban dinero y comiencen a ahorrar para la universidad. Y algunas personas podrían también recibir dos cheques del gobierno el próximo mes. le decimos quiénes serán los más beneficiados. Continuamos viendo esos incendios forestales en sectores del norte de nuestro estado y aparte de eso, una baja calidad de aire. Las temperaturas continúan elevadas para el fin de semana. ¿Qué tal amigos? Feliz viernes nuevamente para todos ustedes. Gracias. Aquí estamos ya en Sintonía Edición Digital California. Y bueno, claro que sí. Facebook, YouTube, Univisión 34, Univisión 19, 39. También allá por Fresno y por Bakersfield. Gracias por estar con nosotros. Estamos nuevamente siguiendo, como le decíamos al iniciar el noticiero, la situación allá por Paris, en lo que es el condado de Riverside, que pues aún todavía están tratando de monitorear más que nada el flujo del tráfico, como le estamos viendo por ahí en la autopista 215, que va hacia esa zona también del Inland Empire, también al regreso, bueno, al norte, lo que es para Pasadena, para todas esas áreas. Importante recordarle que por ahorita, más que nada, en ese lugar en específico, ya que este lugar, en esas vías del tren, corren paralelas a lo que es la autopista 215, pues algunos tramos están cerrados, se están desviando, como vimos en las imágenes, a gran parte del tráfico que está tratando, pues de salir por ahorita de esta zona. Lo que sucedió, como le decíamos, ese químico peligroso que derramó el tanque que transportaba un tren, se dio a conocer que podían tardar de dos a tres días en limpiarlo todo. Y lo más preocupante de todo esto es porque el químico llegó a pasar de los 300 grados, podría haber causado una explosión con el calor, y pues sí, como viven también familias alrededor de esa comunidad, hasta ahorita lo que sabemos, 170 familias tuvieron que ser evacuadas, las llevaron a otros lugares, algunas escuelas a esperar, mientras que las autoridades controlaban la situación. Así que si usted va a ir por esa zona, recuerde que el tráfico va a estar bastante lento, especialmente por Paris, por Riverside, ahí en la autopista 215. Continuamos. ¡Gracias! Una de cada cinco maestros en todo el estado está enseñando clases para las que no están acreditados. Nuevos datos del Departamento de Educación de California muestran que las extensiones y permisos de emergencia son la última opción a la escasez de maestros. Para el ciclo escolar 2020-2021, se permitió trabajar a 929 candidatos que no cumplían con los requisitos de la Comisión de Acreditación de Maestros. California lanza oficialmente el programa de ahorros universitarios más grandes de la nación para millones de estudiantes y también para recién nacido. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, vamos a contestar sus preguntas con Julio Martínez del programa CalKids. Julio, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo va a funcionar este programa? Gracias, buenos días. El programa CalKids es un programa nuevo estatal donde creamos cuentas universitarias de ahorros para todas las familias que tienen recién nacidos, comenzando con el primero de julio de este año y todos los niños matriculados en las escuelas del primer grado al 12.000 grado y son cuentas de ahorros que son inversiones del estado que son para ellos, para que ellos se utilicen para sus estudios. Bueno, ¿y quién califica para este programa? Para comenzar, somos todos los recién nacidos que comenzaron el primero de julio de 2022 y todos los niños que son de bajos recursos en las escuelas del primer grado al 12.000 grado, en las escuelas públicas. Y esos niños van a recibir mínimo 500 dólares, que son los estudiantes, hasta 1.500. Los recién nacidos van a recibir a lo máximo 100 dólares invertidos en estas cuentas para ellos. Julio, ¿y cómo va a funcionar? ¿Cómo van a recibir ese dinero? ¿Será una cuenta de ahorro? ¿Será mensual o solamente es un monto que recibirán los niños? Esta cuenta, CalKids, es una cuenta que fue creada para ellos. Ellos no la pueden tocar solamente ya cuando llegan a la edad, cuando van a asistir a la universidad o al colegio, es cuando pueden utilizar el dinero. Pero la meta es que, claro, los estudiantes que ya son mayores, que ya se graduaron recientemente, van a tener 500 dólares más o menos. Pero los que son más jóvenes, ojalá durante este tiempo pueden crecer con el interés y ojalá tengan bastante dinero para que les ayude con los gastos. Claro, que ese detalle es importante. Un recién nacido, ya a los 18 años, cuando llega a la universidad, pues va a acumular un poco más de los 500 dólares con ese interés. ¿Pero qué pasa si un estudiante se va a vivir a otro país o no quiere ir a la universidad cuando cumpla los 18 años? ¿Qué hace con ese dinero? ¿Qué se puede hacer? Esas cuantas Cal Kids tienen los muchachos hasta la edad de 26 años para utilizar el dinero. Si no lo utilizan, lo que va a hacer el Estado es que va a tomar ese dinero y lo va a reinvestir en otros niños que nazcan en aquel entonces. Excelente, pues una iniciativa muy prometedora para los niños de nuestro Estado. Muchísimas gracias, Julio Martínez, por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Y seguimos hablando de educación porque expertos recomiendan no cargar demasiado peso en la mochila de los niños porque puede causar lesiones en su espalda. Aquí le tenemos algunas sugerencias, algunas recomendaciones para que usted esté ya preparado para la próxima semana. Primero, escoge una ligera con espalda y correas acolchonadas. Apoyarse en el medio de la espalda es muy importante. Lo más pesado debe ir cerca de la espina dorsal. También usar ambas correas para los hombros. Limite el peso al 15% del peso del estudiante y distribuya el peso en todos los compartimientos que tiene la mochila. Y no uno, sino dos pagos debido a la inflación. Es lo que recibirán en septiembre unos 70 millones de beneficiarios del Seguro Social. Los dos pagos superan los 1.600 dólares. Esta misma cantidad la van a recibir para el mes de diciembre. Pero un informe realizado por autoridades que manejan los fondos monetarios del Seguro Social y el Medicare indica que los fondos del Seguro Social y el Medicare se agotarían en el año 2035. Y si está pensando en tener un hijo en tiempos de inflación, esto le podría interesar bastante. Criar a un niño hasta los 18 años costará a sus padres un promedio de 230.000 dólares. La mayoría de esos costos se encuentran en los primeros años de vida del niño. Tan solo el gasto promedio anual en cuidado infantil supera los 9.000 dólares. Esos son gastos que el 63% de los padres que trabajan tiempo completo no pueden pagar. En Instantes, en Edición Digital California, ¿le han dicho a usted que habla dormido? ¿O quizás conoce a alguien que lo haga? Al regresar le decimos por qué podría tener una condición médica que desconoce. Regresamos con más información, pero sepa que las temperaturas máximas, sobre todo para algunos condados como el de San Bernardino, el día de hoy en los tres dígitos. Continuamos con calor. Volvemos. Amigos, aquí seguimos con ustedes a través de las plataformas digitales. Saludos nuevamente para todos que están conectándose a través de Facebook. Aquí nos dejan muchos saludos. Al regresar vamos a mandarles los saludos en nuestra próxima intervención. Así que, importante para que nos deje de dónde nos ve, algo en especial que quiera contarnos. Pero por ahorita quería comentarles acerca de los vendedores ambulantes que están cada día expuestos, pues como ya lo sabemos, a robos, asaltos, a ataques. Y uno de ellos, un vendedor ambulante de tacos, que fue intimidado y agraviado por un hombre que lo amenazó con llamar a inmigración, nos relató lo que pasó en ese día. Aquí está el reporte de Mili Delgado. Insultos racistas con amenazas de llamar a inmigración fue lo que recibió Leonel Pérez, vendedor ambulante de tacos. La escena se salió de control, pues no solo hacía obscenidades con las manos, sino también le tiró todo a su paso. El hecho ocurrió el pasado martes sobre la avenida Clark en Long Beach. Tengo entendido que no es la primera vez que los acosa. Sí, no es la primera vez. Cada noche, las veces que pasa, siempre nos insulta. Emocionalmente, ¿cómo esto te afecta? Me afecta de que, pues, se pierden las ganas de trabajar. Hicimos un evento el martes a las seis y media, y sí, llegó mucha comunidad a apoyar a Leonel. El incidente causó tal indignación que llevó al activista Edin enamorado a confrontar al agresor, quien aseguró que en el momento del ataque estaba bajo los efectos de la alcohol y que asume su responsabilidad. Aunque él diga que se arrepiente y pidió disculpas, vamos a estar al tanto de él, porque si lo hace otra vez, vamos a meter una demanda civil y también una orden de restricción. La policía no arrestó al tipo. Esto no va a parar, necesitamos que hacer algo ya más grave. En la forma de pasar nuevas leyes, trabajar con nuestros senadores para comenzar el proceso de poder proteger a los ambulantes. H.J. Chung es activista de la Fundación Local Hearts, misma que está impulsando una campaña de recolección de firmas para crear una ley que penalice a los agresores de ambulantes con cargos de crímenes de odio. En el 2020, nosotros vimos nuestros hermanos asiáticos pasar una ley de odio, ¿verdad? Y eso pasó así rápido. Y lo que está pasando con los vendedores ambulantes no es un año, no es dos años, ya es más de una década. Muy bien, gracias, Emily Delgado, por el reporte. Uno de los incidentes más que hemos visto, pues recientemente más afectando a los vendedores ambulantes. Ahí escuchábamos también cuando empezó la pandemia, muchas comunidades asiáticas también sufrían de agresiones, más que nada raciales, de discriminación. Y pues también hay muchos legisladores en el estado de California que ya están trabajando para crear también leyes para protegerlos. Déjenos sus comentarios aquí en las redes sociales. Vamos a continuar con más detalles y más noticias en el Noticiero. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, volvemos ahora con Valeria Barriga y más sobre las condiciones del tiempo. Valeria, adelante, te escuchamos. Vamos con la información, por supuesto, los impactos que veremos en este fin de semana. Un poco de precaución porque los golpes de calor es uno de los que tenemos que estar muy atentos, tomando en cuenta en que contamos con temperaturas elevadas. La sequía sigue siendo un gran problema para todo nuestro estado. Hemos estado viendo constantemente incendios forestales y continuamos con esas condiciones preocupantes en muchos sectores. Fíjese, en Riverside, las sensaciones reales para el día de hoy se mantienen en los tres dígitos en las horas de la tarde y aquí es donde justamente tenemos esa advertencia de calor extremo. El fin de semana no será la gran diferencia para nosotros en Los Ángeles. Fíjese, durante el sábado vamos a estar con temperaturas de hasta 95 grados. Domingo continuamos con calor en los 90 y nos mantenemos también con temperaturas elevadas para el próximo lunes. Así que le pido vaya preparándose porque este fin de semana es el último para los niños que descansan antes de volver a la escuela. Un poquito de precaución. Muchos van a estar en las playas y en las playas tenemos un poco de erosión, lo cual ha estado causando vientos, ráfagas fuertes en sectores de Santa Bárbara, también en las costas de Malibu, en el condado de Los Ángeles. Así que el oleaje podría llegar incluso a sobrepasar esos siete pies de altura, lo cual es obviamente un poquito peligroso. Tenga en cuenta que el agua también podría estar ingresando hacia lo que es las áreas de las costas, así que los estacionamientos, a tener un poco de precaución. Las máximas que estamos viendo hoy más elevadas en las costas será en Costa Mesa, los 86 grados. Tenga esto en cuenta si es que va a estar haciendo actividades y durante el fin de semana en Los Ángeles nos vamos a mantener con temperaturas altas, muy altas. Sábado en los 96 grados, domingo en los 91, cielos completamente despejados para la próxima semana. Y continuamos con esas temperaturas elevadas. Pero esto no solamente es en Los Ángeles, también en sectores de Sacramento, en donde las temperaturas permanecen en esos tres dígitos. De igual manera para ustedes, amigos, en Fresno, no bajen la guardia. Continuamos con 102, 103, hasta 104 grados. Los que se ven un poquito más beneficiados van a ser en San Francisco, con temperaturas en los medianos 70. Con esto dicho, disfrute su fin de semana. Muy bien, gracias, Valeria. Al regresar, hay reacciones tras el anuncio del gobernador Gavin Newsom para afrontar la sequía en California. Familia de California, este lunes arrancamos la semana con Francisca y Yomari desde La Gran Manzana y todo lo que aconteció en el desfile dominicano. Y aquí les decimos a padres y niños cómo enfrentar la ansiedad y temor a la seguridad ante este nuevo regreso a clases. También verán aquí primero todo lo que aconteció detrás de cámaras del gran estreno de El Retador. Así que con todo esto y más, los esperamos este lunes en su casita de siempre. ¡Despierta América! Nos visita Yurina Melara del Departamento de Salud Pública de California. Una pregunta que muchos padres se hacen. Si mi pequeño ya tuvo COVID, ¿necesita las vacunas? Muy buena pregunta. Sí, lo más aconsejable es que vacunes a tus hijos. La inmunidad de una infección anterior es útil, pero no significa que tu hijo esté a salvo de enfermarse nuevamente o de sufrir consecuencias graves. Además, los estudios demuestran que la protección dura poco tiempo y no significa que la próxima infección de COVID será menos severa. Excelente. Bueno, y después de completar el aislamiento recomendado, ¿un niño debe esperar 90 días para recibir la vacuna? No es un requisito esperar 90 días. Los CDC aconsejan que las personas con una infección actual deben posponer cualquier vacuna, incluyendo la del refuerzo, hasta que ya no tenga síntomas y haya suspendido el aislamiento. Excelente. Muchas gracias, familia. Ya lo saben. Y para más información, visiten ahora mismo la página web. Presentado por el Departamento de Salud Pública de California. Y bueno, amigos, continuamos con ustedes en las redes sociales. Aquí les saluda Yarel Ramos. Y estamos viendo estas imágenes en vivo, como le decíamos, de lo que es la autopista 215, allá por Paris, en el condado de Riverside. La situación todavía está siendo investigada. Hasta ahorita lo que sabemos es lo que pasó con ese tanque que venía en este tren y lo peligroso que fue para esta comunidad. Es por eso que se está desviando a la mayor parte del tráfico para que salgan de ese tramo de la autopista 215. La autopista 215, de hecho, está paralela a las vías por donde corre el tren, donde estaba este tanque. Lo peligroso en todo esto es la situación de la temperatura en el tanque por las sustancias químicas y la explosión que hubiera podido ver causado si llega a mayores, que afortunadamente no sucedió así. Hasta ahorita, eso es lo que nos han dicho las autoridades. La situación ahorita la están investigando un poco más. Le pidieron a las familias cercanas a este lugar, cercanas ahí a donde corre la autopista 215 en Paris, a que salieran de sus casas. Más de 170 familias han sido evacuadas a otros lugares, obviamente por seguridad, para que no estén cerca de ahí. Y también se ha dicho que durará de dos a tres días a llegar a una solución en lo que va del tren y de lo que va también de este tanque. Así que espere tráfico si usted va a ir por esa zona, si va a transitar para Riverside, si es que usted vive para allá y tiene que ir esta tarde, pues trate de buscar rutas alternas, usar aplicaciones como Waze, como Google Maps, para encontrar otras rutas para llegar nuevamente a su destino. Precaución nuevamente en las autopistas, porque eso también generará caos en otros lugares del sur de California. Continuamos con más. ¡Gracias! Estamos viendo imágenes en vivo de la autopista 215, que está cerrada a la altura de Paris por el derrame de un químico peligroso. Tardarán de dos a tres días en limpiarlo todo y por ahorita se recomienda evitar esa zona, especialmente cerca de ese lugar donde las investigaciones continúan y ya sabe que a través de todas nuestras plataformas digitales detendremos más detalles. Vamos a entrar ahora sí a nuestras plataformas digitales para ver lo que está en tendencia y vamos a empezar con esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues reportan que en los próximos 20 años California perdería hasta un 10% de sus reservas de agua. El gobernador Gavin Newsom presentó una nueva iniciativa para aliviar la escasez del vital líquido en el estado. El plan anunciado por el gobernador se enfocará en la inversión de millones de dólares para construir grandes infraestructuras. Así que noticia que está en tendencia y también pues en otras cosas en cuestión de las imágenes que estamos viendo en las plataformas digitales. Este fin de semana no se pierda la lluvia de estrellas conocidas como las Perseidas. Se considera uno de los fenómenos en el universo más esperados cada año y este fin de semana expertos dicen que podrá verse hasta 100 estrellas fugaces por hora. Para verlas tiene que alejarse de las luces de la ciudad. Joshua Tree es uno de los destinos preferidos de muchos. Con eso terminamos el día de hoy. Gracias a usted como siempre por la preferencia toda esta semana. Que pase un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.